Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación a esta rueda de prensa que les convoca el Sindicato de Gobierno del Estado. Por acuerdo unánime de la Asamblea de Delegados y con la opinión muy mayoritaria de los trabajadores sindicalizados que conforman esta organización sindical, hemos llegado al acuerdo de apoyar y generar un programa directo, ahora en la contingencia de apoyo económico para familias colimenses, es decir, jefes de familia o jefas de familia colimenses que se han quedado sin ingresos, teniendo un empleo formal o informal debido a la contingencia del COVID-19. Tienen que, como primer requisito, no estar inscritos en algún programa federal, estatal o municipal de apoyo económico porque tenemos ya algunos programas de apoyo económico y para ello deberán tener, por supuesto, a la mano su identificación y un comprobante de domicilio porque deben de ser ciudadanas o ciudadanos que viven en Colima, que están domiciliados en Colima, en cualquiera de las ciudades o poblaciones del Estado de Colima. Es un apoyo económico hasta para 200 familias, más de para 200 familias, 200 jefes o jefas de familia y buscaremos que sean 100 mujeres, 100 hombres, los que sean seleccionados en base a su necesidad económica. El apoyo es económico directo de 1.500 pesos para cada una de las familias y se abre la convocatoria y por eso los invitamos para que le podamos dar la difusión adecuada. A partir de lunes, de lunes a viernes de la próxima semana, captaremos a los peticionarios de apoyo económico. Va a ser una llamada telefónica personalizada que harán aquí al sindicato y estarán recibiéndolo. Aquí están los responsables del programa, la Secretaría de Finanzas, quien habrá de captar los apoyos, que esto es gracias al apoyo de los trabajadores sindicalizados que aportan a este programa. Todos por igual, todos los sindicalizados vamos a apoyar. Unos ya apoyaron el programa de apoyo alimentario y ellos no van a duplicar su apoyo. Este programa lo vamos a sustentar con el apoyo de todos, a excepción de los que ya apoyaron económicamente el programa alimentario. Los teléfonos para que la Secretaría de Finanzas se encarga de la recaudación, de los apoyos directos de los trabajadores, de la cooperación, para hacer esta gran bolsa, porque ahorita les decimos que son dos bolsas. La primera es el apoyo económico directo, que será por 300 mil pesos la inversión, porque son 200 apoyos de 1.500 pesos cada uno. Nuestro secretario de organización es quien es responsable de llevar el control de tanto el ingreso como a quienes va a ser destinado. Y el programa lo opera nuestra secretaría, es Óscar Zamora, Yalina Rodillo de la Secretaría de Finanzas, Óscar Zamora de la Secretaría de la Organización. Y el programa lo opera desde dos áreas importantes, desde Transparencia e Innovación Tecnológica, con el ingeniero Gabriel Carrillo, quien desarrolló el programa, y nuestra secretaria de Prensa y Propaganda, Ana María Bonilla. Son las secretarías que están acordes a este tipo de contingencias, y en esta contingencia el sindicato es solidario. ¿Qué debe de hacer aquellos que estén en una situación de alta vulnerabilidad económica? Pues debe de llamar a los teléfonos del sindicato en horario de 9 a 2 de la tarde, de lunes a viernes de la próxima semana. Los teléfonos son 312-31-26501 y 312-31-414-97. Hay esos dos líneas, esos dos teléfonos que tienen varias líneas, pero habrá quien esté preparado para contestar. Recibir la petición y le hará un pequeño cuestionario, cuestionario muy sencillo, que cualquiera podrá contestar, no son preguntas de conocimiento, sino de su necesidad económica, y nos tiene que decir, porque quiere formar parte de este programa, es solo lo que le van a preguntar, y algunos otros datos que serán de manera personalizada. Es decir, no serán públicos, e inclusive la lista de beneficiarios no será pública. Será pública el número de beneficiarios, y el evento en donde se entreguen de 10 en 10. Va a ser un día, en diferentes horarios, en el Casino Burócrata, es un espacio muy abierto, donde se le cite de 10 en 10, para que reciban su apoyo económico. No vamos a publicar la lista de beneficiarios, sino vamos a dar los beneficios de manera directa. Nos tienen que proporcionar sus datos completos para poder registrarles, y la fecha de recepción de solicitudes de apoyo económico es del lunes 18 al viernes 22 de mayo, repito, de 9 de la mañana a 2 de la tarde a los teléfonos del sindicato. Pero también lo podrán hacer por correo electrónico. Es decir, quizá no lo quieran hacer de manera personal, lo pueden hacer vía electrónica por correo electrónico, lo tienen que hacer al correo apoyo arroba stsge.org. Apoyo arroba stsge, que son las iniciales del sindicato, y punto org. Entonces, ahí mandan su solicitud, ahí mismo les van a mandar personalizado su correo, el cuestionario. El mismo que en lugar de hacerlo por teléfono, lo contestan regresando la respuesta de la información que les vamos a pedir para calificar a este gran programa de apoyo económico. Reconozco el esfuerzo de los compañeros trabajadores de apoyar, aunque también ellos tienen necesidades económicas, pero tenemos un empleo seguro y en reciprocidad al pueblo de Colima les vamos a apoyar a aquellos que se quedaron sin ingresos. Y no podemos darle a todos, pero es una cantidad importante de familias. Esto es en apoyo económico directo. Y se va a implementar por el comité ejecutivo, delegadas y delegados. Se seleccionarán de manera proporcional y equitativa habitantes del municipio de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo, Tecomán, Armería, Cuauhtémoc, Comala y Coquimarná, que son los ocho municipios donde viven los que están aportando a este programa, los trabajadores sindicalizados del gobierno, y donde tenemos nuestro campo de acción. No entrarían, desafortunadamente, porque no tenemos ningún vínculo laboral, con Mirantlán e Isla Huaca. Solamente ocho habitantes de ocho municipios. Y se seleccionarán de manera proporcional al número de habitantes, al número de trabajadores que viven en ese municipio. Y se entregarán en los municipios foráneos, se les llevará el apoyo a Coquimatlán, a Comala, a Cuauhtémoc, a Manzanillo, a Tecomán, a Armería. Es decir, no tienen dinero, no los vamos a hacer venir a Colima, a las oficinas de sindicato. Se hará en Colima y en La Villa. Se hará en Manzanillo, en Tecomán, en Armería, en Coquimatlán, en Comala, en Cuauhtémoc. Es decir, les facilitaremos la entrega de los apoyos. Ese es el primer programa. Y además, se van a invertir cuatrocientos mil pesos más para sumarnos al programa de apoyo alimentario. Le pediremos a quien está a nivel estatal coordinando este programa estatal de apoyo alimentario, que es una despensa básica semanal, que nos proporcione la lista de mil familias que no les hayan podido dar apoyo y que el sindicato les va a apoyar por un mes completo, cuatro despensas, una por semana, a mil familias colimenses más, para dar cuatrocientos mil pesos más de apoyo alimentario, sumándonos a la campaña estatal, al programa estatal de apoyo alimentario, a propósito de no duplicar los beneficios, ni los beneficiarios, que sean más personas las beneficiadas, haya más alcance y les llegue a los que más lo necesitan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inclusivo vamos a registrar a los que no alcancen apoyo económico y califiquen para apoyo alimentario. Si no estén en el programa de apoyo alimentario, le pediremos a la base de datos del DIF estatal y del CEDESCOL que los incorporen como propuesta del sindicato, porque a ellos les daremos el apoyo por un mes. Pero quizá no alcancemos a sumar los mil. Por lo tanto, de la base de datos de quienes están solicitando el apoyo alimentario, porque se va incrementando el número de peticionarios, el DIF y el CEDESCOL nos proporcionarán a qué familias habrá que apoyar, y lo haremos de manera conjunta con el DIF estatal, CEDESCOL y sindicato. Todo con el propósito de sumar esfuerzos y hacer un solo equipo en este programa de apoyo a los que más necesitan en esta contingencia del COVID-19. Sabemos que esta contingencia no pasará pronto, sin embargo, empezaremos a regresar a alguna normalidad, poco a poco a la nueva normalidad, como lo dijo el presidente, a partir del primero de julio de Colima, no empieza antes. A partir del primero de junio, si es que los indicadores de contagios nos incrementan. Es decir, de acuerdo al comportamiento de la pandemia, es la decisión del retorno. Por lo pronto, nuestros compañeros y compañeras, la mayoría está retornando a sus labores gradualmente. Y quienes no lo hacen en las oficinas, lo tienen que hacer desde su casa, porque siguen apoyando en soporte técnico, en trámites, en mantenimiento, en adecuación de espacios, en los programas alimentarios, en los programas que hoy se están implementando por parte del gobierno del Estado. Por ejemplo, todo el sistema DIF, una buena parte está volcado al programa de apoyo alimentario y no es hiperotito de las áreas de mantenimiento para conservar aigas verdes, para conservar los espacios, siguen laburando normalmente. Entonces, esperemos que pronto regresemos a la normalidad y ya no se ocupe este tipo de programas de apoyo económico, sino que se reactive la economía para que todos vuelvan a tener los ingresos que antes tenían. Ese es el programa del sindicato, agradecerle a los 3.200 trabajadores sindicalizados que participan en este programa, 2.800, porque 400 ya habían participado en el programa de apoyo alimentario. Entonces, todos vamos a apoyar a este programa. Todos es todos. Muchas gracias. Oye Martín, una pregunta para los apoyos económicos. ¿Van a ir a tener los medicinos de peccionario que es de realidad? ¿Y si se requiere? Por supuesto, por supuesto, es un peccionario muy simple y después una visita. Se asesora perfectamente de que la familia necesita ese apoyo. Va a ser una selección muy cuidada, obviamente reservándose la confidencialidad y el respeto a la vida privada. Sí lo vamos a hacer, sí se va a hacer visitas. ¿Hacer una entrega? ¿Perdón? ¿Una única entrega? Sí, una entrega porque esperamos que sea la única que necesiten, porque la normalidad a partir de junio va a empezar gradualmente a llevarse a cabo. ¿Cuándo pretendemos entregar el apoyo? Más tarde, el 31 de mayo. Ya tener todo, todo estructurado para ese día entregar todos los apoyos. ¿Por qué? Están rezagados, vienen el pago de luz. Ustedes saben que la energía eléctrica, no sé si subió, pero la mayoría de sus comprobantes de sus estados de cuenta que les llegaron vienen caritos, casi todos. Me lo han comentado muchos compañeros, que les salió más caro la energía eléctrica y están preocupados. Y muchas familias no tienen con qué pagar la energía eléctrica, no tienen con qué surtir el gas, no tienen con qué surtir algunos insumos de primera necesidad. Son de primera necesidad, porque sin ellos no conservan alimentos o no hacen alimentos. Entonces, regresaríamos a que los de la ciudad de Colima, capital, vayan a buscar leña para poder cocinar o usar la energía eléctrica, pero si no pagan la luz, tampoco podrán cocinar y mucho menos podrán comprar comida ya preparada si no tienen ingresos. Entonces, este programa es muy virtuoso, muy generoso y reconozco y agradezco la solidaridad y la generosidad de todos los trabajadores sindicalizados del gobierno del estado pertenecientes a nuestro sindicato. Sindicato de Manzanillo, hay un incremento de personas convergidas con COVID. Sí. ¿No hay ningún trabajador sindicalizado que esté afectado en esta situación? Afortunadamente no tenemos un solo reporte de afectado dentro de los trabajadores sindicalizados e inclusive no tenemos reporte de familiares. Eso es muy importante, pero sí el foco de infección más alto, de afectación más alto en esta pandemia es Manzanillo. Manzanillo, sin duda. ¿Están laborando o están trabajando con elementos básicos? Totalmente, con gel antibacterial, con el cuidado de la sana distancia, con cubrebocas y por supuesto no permitiendo el acceso a más de dos o tres usuarios por servicio. Igual lo hacemos aquí en el sindicato. Si nosotros abrimos los programas del sindicato, estaría lleno. O sea, le pedimos, hemos hecho un esfuerzo por hacer de vía electrónica también los trámites del sindicato y los compañeros han respondido muy bien, porque por ejemplo los jubilados tienen tiempo de venir y quieren venir, pero les pedimos que si ellos no lo pueden hacer por vía internet, pues lo hagan por conducto de sus hijos, los trámites del sindicato. ¿Por qué? Porque los queremos cuidar. Entonces, sí se está trabajando, sí estamos funcionando, operando, pero también hacemos muchos esfuerzos desde el área de tecnologías, finanzas, organización, prensa, en difundir los programas vía electrónica. Todo. Ayer tuvimos una conferencia muy interesante de la ansiedad, cómo superar la ansiedad, el tema de la ansiedad, que hoy se da mucho, una prestigiada... Y estuvo muy concluido en plataformas digitales, en vivo. Entonces, se pudieron conectar 97, que es el máximo de las 100, porque algunos no pudieron conectarse, pero en Facebook estaba otro tanto más, también conociendo esta conferencia y disfrutándola, los demás interactuando, de las 6 a las 7 y media de la tarde, el día de ayer, cada jueves, tendremos cursos de capacitación y conferencias de manera interactiva, de manera digital, para que no se tenga un contacto directo y se mantenga las actividades del sindicato. Por lo pronto, las actividades festivas están suspendidas, el festejo de la madre, el festejo del padre, el festejo del niño, y esperaremos que para nuestro aniversario ya regresemos todos a poder convivir, aunque sea bailar de lejecitos, a bailar de un metro de distancia, quizá no nos podamos abrazar y besar, pero sí podemos bailar y disfrutar la música para finales de agosto. Yo creo que ya estaremos regresando a una normalidad sana. Eso esperamos. Se dice que a partir de junio vamos a empezar poco a poco y gradualmente, de acuerdo a un semáforo de cuatro colores, para ir gradualmente regresando a la nueva normalidad. Y eso esperamos. Estamos convencidos de que juntos, unidos, unidos, vamos a salir adelante. Muchas gracias. por la incómoda. Fíjate que la situación económica del gobierno del estado es complicada, ya lo era, con eso se complicó más, pero reconozco el esfuerzo que hace el gobierno que está por pagar. Sí se dividió el pago, por ejemplo, en el bono sindical en tres quincenas en lugar de una sola, pero ya se pagó, se pagó el bono a las madres, se pagó prestaciones adicionales y ahora en el 15 de mayo habría que pagarse productividad, pero se va a pagar el bono del maestro igual. Entonces se le va a pagar a los maestros porque es un día especial y se va a dejar el bono de productividad para la burocracia para la segunda de mayo. Se está trabajando para que se cumplan los consalarios y prestaciones y hay que reconocer en tiempos difíciles el gobierno está haciendo el esfuerzo por pagar. Algunos a tiempo, otros diferidos, pero en todos los casos está pagando las prestaciones a los trabajadores. ¿Hay un tipo de auditorio que está suspendido? No está suspendido, está en este momento en revisión, en una revisión digital que no es la misma que está personalizada, pero además que está sujeto a que esto también transite ya a partir de junio ya no habrá ningún motivo de distracción mayor y de preocupación mayor, más de distracción, de preocupación porque obviamente este programa de salud pública ocupó de inversión, o sea, comprar 50 ventiladores que en promedio dan un millón de pesos no es cosa menor cuando uno tiene tanto recurso que esperemos que hayan comprado los de 600 mil y no los de millón y medio de Bartlett, ¿verdad? que al final salieron hasta defectuosos que los tuvieron que regresar, eso es mentira, no están defectuosos, eran iguales, nada más que en lugar de costar 600, 800 costaban un millón y medio y tuvieron que regresárselo, ¿verdad? porque la presión social era tan grande y digo esto, que el gobierno necesitaba una buena compra, si hizo compra de ventiladores, hay que verificar que lo haya hecho bien, que no se los haya comprado a Bartlett. Gracias.